¡Muéstranos, Señor, tu favor y sálvanos! Escúchanos, Pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. ¡Muéstranos, Señor, tu favor y sálvanos! Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu piña y visítala. ¡Muéstranos, Señor, tu favor y sálvanos! Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. ¡Consérvanos la vida y alabaremos tu poder! ¡Muéstranos, Señor, tu favor y sálvanos!